Mi novio... Muchos de mis amigos murieron esa noche. Pero... Sé lo que vi. ¿Quieren una explicación? Carrie tenía una especie de poder. Pero era igual que yo. Como cualquiera de ustedes. Tenía temores y esperanzas. Y la presionamos. Pero todo el mundo tiene un límite. Antes de explotar. Vas muy bien. Tan solo es otra contracción. Ok, Sue. Hazme un favor. Empuja. No, no lo siente bien. Tranquila. Respira. Vamos de nuevo, Sue. Vamos de nuevo. Muy bien. Respira. No, ayúdame. Por favor, duele. Una vez más. Por favor. Ya casi está. ¿Es normal? Sí, pero solo puja. Vamos. Todo va a estar bien. Sue, necesito que respires y que estés lista para el siguiente. Puja, puedes hacerlo. Vamos. 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 Sue, despierta. Sue, es un sueño. Es un sueño. Sue, despierta. Sue, despierta. Debe, despierta.